Duele, tú me duele, dame un besito pa' no sentir cuánto tú me duele Duele, tú me duele, dame un pedacito de esa boquita pa' que consueles Si yo pudiera darte mil mariposas, yo quiero regalarte un montón de cosas Que al final, uno de los dos se va, dejando un alma triste y oscura Es el amor, ese ritual, que a veces cura, por eso duele Duele, tú me duele, dame un besito pa' no sentir cuánto tú me duele Dolorosa, duele, tú me duele, dame un pedacito de esa boquita pa' que consueles Digo más, contigo sé que tengo ese amor distinto Que llega y te emborracha como vino tinto Me da igual, idolatrarte para siempre, en mi mente, solo tú eres el tatuaje de mi piel Te llevo en mi mente Duele, como duele, tú me duele, tú me duele, dame un besito pa' no sentir cuánto tú me duele Tus ojos cuando miran, duelen, duele, como duele, tú me duele, ay, ay, ay Dame un pedacito de esa boquita pa' que consueles Te digo de corazón, cúrame, por si queda la duda de mi amor Dame un pedacito de esa boquita pa' que consueles Ay, dame, dame, dame un pedacito de tu boquita, de tus ojitos, contigo yo quiero un huequito Dame un pedacito de esa boquita pa' que consueles Dime que mi falta a ti te duele Mulata, bombera Dame un pedacito de esa boquita pa' que consueles Corazón herido, ay, que tu boca me ha marcado Dame un pedacito de esa boquita pa' que consueles Que sin tu beso a mí me duele 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 mucho Tú me duele Tú me duele Dame un besito pa' no sentir cuánto tú me duele Cómo le duele el cuero Duele Si tú no estás me duele Tú me duele Y yo sin tus caricias Dame un pedacito de esa boquita pa' que consueles Tú me duele Tú me duele Tú me duele